El Paro de Oriente, el Centro Cultural Solamente, surge hace 11 años. Nosotros dependemos del gobierno distrito federal a través de la Secretaría de Cultura. El Paro está dividido en cinco coordinaciones. Acá la de nosotros es la de artes y oficios, en contra de la coordinación de reyes infantiles, servicios culturales, programación, servicios generales y la coordinación de difusión. Tómalo en cuenta que se encuentra aquí una dirección. Bueno, surge con una necesidad de descentralizar la cultura. Anteriormente, todos los centros culturales, teatro, que están en el centro de la ciudad. Entonces, la idea del gobierno es empezar a atacar a la periferia de la ciudad. Para nosotros, ahorita, para la Ciudad de México, la periferia sería esta parte del oriente, porque están muy cerca ya del Estado de México. Esta fue su principal, la primera idea de eso. Entonces, esta es la idea, descentralizar la cultura y empezar a acercar a la gente del oriente de bajos recursos. En este caso, supongo una delegacionista para la persona mayor porcentaje, pero una delegación de los ciudadanos, acercarlas a la cultura y las artes. Empieza el principio con un acercamiento, nada más a darle con un centro, y después empieza a hacer este tipo de trabajo. Bueno, la idea en un principio está dirigido a los jóvenes, pero en este momento hay niños de meses que se hacen una relación temprana, adultos mayores de 70, 80 años. Entonces, lo que se hace es que se hacen campañas de difusión por todos los medios, que es lo que es el Facebook, el Twitter, la página de la Secretaría de Agricultura, el blog. En este caso, se hacen muchos conciertos en los cuales se hace hincapié en los talleres que nosotros tenemos. Hay eventos todos los fines de semana, tanto en el teatro, vecino, danza. Y en todo siempre se está recalcando esta opción de los talleres, que son de forma gratuita. En nuestra coordinación tenemos más de 60 talleres, divididos en cinco áreas. Hay artes escénicas, artes visuales, comunicación, música y oficios. Al terminar cada trimestre, ellos pueden solicitar lo que es una conferencia, en la cual nosotros se calificamos como centro cultural que cursó este taller. Hay una ventaja aquí, que son pocos los alumnos por taller. Entonces, se dan unas clases o unas dinámicas con los maestros de más acercamiento. Entonces, digamos, te pongo un ejemplo, el taller de guitarra clásica. Muchos jóvenes les interesa ingresar a la Escuela Nacional de Música, en la carrera de guitarra. Entonces, muchas veces toman la clase y el maestro los empieza a preparar. Y ellos son como que, les dan esos conocimientos, todas esas herramientas, para si lo que lo tomaron aquí como un taller se puedan especializar o seguir avanzando en otros lugares. Estas son las dos formas. En algunas ocasiones, aquí se solicita a la exposición, vamos a mandar nuevas exposiciones. Otras, yo mismo, como alumno o los alumnos, dicen, bueno, yo estoy trabajando, quiero que te muestren. Solo venir, traer tu carpeta de trabajo y en la coordinación de programación se encargan de ver las fechas. Pues igual hay distintos eventos que se programan con tiempo atrás y otros donde los mismos chavos traen un proyecto, tienen una banda, tienen, y entonces vienen igual que agentes. Pero eso sí que lo puede checar bien con programación. En los talleres de los tres oficios que son para mayores de 16 años, tenemos un promedio de 3.000 personas por trimestre. ¿Qué son más concurridos? Lo que sería el taller de serigrafía, el taller de cartonería. Bueno, es que todos tienen públicos distintos. Y lamentablemente algunos, aunque son muy socorridos por el espacio, solo podemos atender a un determinado número de personas. En el taller de guitarra clásica solo caben 22 personas, pero es en cuestión del salón. Si tuviéramos salones un poco más amplios, yo creo que podremos atender a una gran población. Hay perentía en coreografía, que es un espacio abierto, entonces ahí puedes atender 40% en la mención de una clase. Necesitas nada más traer tu copia de tu credencial de lector cuando eres mayor de edad. En caso de que seas menor, la copia de tu credencial de la escuela o tu hace nacimiento en copia, copia y comprobante de domicilio y de las fotografías. Venir en las fechas indica que el mercilio de mercilio son vendidos hasta el 14 de enero. Pues les hacemos una invitación para la semana del 29 al 3, del 29 de noviembre al 3 de diciembre tenemos la semana de la exposición, entonces están cordialmente invitados. La muestra se inaugura el día 29 a las 2 de la tarde, toda la semana vamos a tener eventos de artes técnicas a partir de las 3 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!